Activencia Activencia los muchachos, ¿por qué vamos a atacar? Las granadas ya están listas, listas para detonar Los puntos bien coordinados saben cómo trabajar Plebes con lanza, granadas, gente del señor Guzmán Andan arriando, contrarios saben hacerlos temblar Ya tenemos bien la lista que vamos a ejecutar Con manos ensangrentadas cuidan, en terreno hay más Que proteger bien la plaza y al que se aniquilar Y aunque anden en caravana, van a borrar las blindadas Yo sé bien lo que les digo, culiacana, ahora es mi casa Y aunque anden en pecherados, aquí sí los atoramos No decían que querían guerra puesta, aquí están mis soldados Reforzados y alterados con los riflones terciados Y Culiacán siempre firme, con todo el equipo viejón Sigo firme, chavalones, tengo el puesto y cuido el mando El niño de las naranjas ahora es hombre respetado Y el apoyo sigue al tiro letra grande de respaldo Muchos años de experiencia esto no empezó hace rato Y empezó a sonar el radio viejo, váyase alistando Pónganse cincuenta y siete que el señor ya va pasando Como siempre bien cuidado y el gobierno cooperando Municipales y guachos a Joaquín van escoltando Si se acuerdan del encuentro, mejor váyanse escondiendo No vaya a ser que ahora sí me les enferme y los reviento Chaparrito de estatura, valen peso un gran cerebro El cartel ya se la sabe que mis hombres son violentos Talvanes mercenarios pa' la guerra son expertos